hola muy buenas compañeros qué tal ya hemos limpiado todos los pajaritos de hoy comentó el vídeo del fin de semana vale pues nada mirar ya hemos limpiado todos los todas las bandejas de eso de hace una hora todas las bandejas las rejillas los pajaritos ahí a punto de destacar esos brunos me los quedaré yo para el año que viene criar con ellos porque tengo bastante demanda de y este también que se va de viaje el lunes se va de viaje bueno el último envío que hago ya porque ya me tengo que ir que ya os habéis votos que me tengo que ir a aquí 15 días me tienen que operar y ya no vamos a enviar ese es el último pues nada chavales yo aquí súper contento aquí llevo una hora a las 11 de la mañana sabes pero estoy aquí desde las seis y media de la mañana es limpiando todas las jaulas de los que había separado y va separando pareja se limpia todas las rejillas las bandejas que estaban sucias las de aquí también todas 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 solo se me ha quedado un módulo que es el que está detrás de mí que es un módulo de 60 que semana mañana no porque mañana no estaré en todo día en casa pero él el lunes luego lo haremos y ya se queda todo y limpio y planchado para el fin de semana que digo yo pues nada esto va abierto en pompa chavales esto va abierto en pompa no sé si me ha puesto tres o cuatro huevos ni lo sé a ver cuál que tiene que tiene cuatro dejadla ya a ver qué haces y están pisados los apartares y esa ya los tengo que apartar que ni los apartaba ahora los apartaré los bronce es que tienen que ir cogiendo tienen que ir cogiendo su ruta y tienen que ir cogiendo a mí me gusta mucho un color más guapo de estos pájaros ya como ya van cogiendo el pigmento eso es un macho ese, esa es una embrica esa de noca los pares del otro, qué guapo están eh, están guapísimos nada esos son los compromisos que tengo yo los que me he tirado a muchos fuera los compromisos que tengo yo y los que me tengo que quedar yo y este me ha tocado quitarlo de aquí porque los mismos hermanos le han pegado una paliza y mira cómo está, ya veremos si aguanta ya veremos si aguanta aquí tenemos los otros timbretes estos los quiero yo para hacer píos también vale poco a poco poquete a poquete poquete a poquete que se dice en mi pueblo pues nada quería deciros que ahí no hay bañeras hoy, vale le puse las bañeras ayer pues no le pongo las acabo de quitar hace un trato hoy no le pongo las bañeras si alguna vez le queréis poner bañeras le ponéis si no le queréis poner bañeras le ponéis agua con un poco de vinagre de manzana ahora sí que lo he dicho bien y agua con vinagre de manzana y lo pulmonizáis un poco ya está esto de abajo igual lo dais ahí y lo de abajo igual y este también le da un poco ahí esto le limpia la pluma ahí todo y ahora que están haciendo la muda y todo ellos se forgan va muy bien pues nada así en todo esto ya les he dado hasta mañana pues nada ya está pues bien chavales los pajaritos están lavados y planchados que digo yo para el fin de semana vale así que vosotros dados cuenta que vale hace calor que hace calor vale aquí estamos a 29 grados ahora aquí estamos ahora a 29 grados vale a 29 a 29 grados y a 73 de humedad ¿qué quiere decir con eso? pues que la sensación de calor es es más pero eso de mí aquí hay 29 grados con 3 si no lo veis no sé si lo veréis a ver que se ve 29 con 3 y 70 70 y 70 y 73 de humedad demasiado humedad ¿qué pasa? que la sensación la sensación de calor es de más de más grados vale por en fin le quiero saludar a a un suscriptor a a mi amigo Xavier Biel que que estaba muy contento pues estaba muy contento con el vaquita que le que le mandé esta semana esta semana ¿vale? yo estaba un poco preocupado porque son fechas de que hace mucho calor ¿vale? pero yo antes de enviarlo ya fui a hablar con la mensajería que la chica de la mensajería la dueña es amiga mía y me dijo a mí que lo llevara sin ningún tipo de problema que hasta la fecha no han tenido ningún problema que han tenido pajarón morto por golpe de calor ni nada que los tienen climatizados en el coche y y lo de lo que más me alegro que el pajarito ha llegado bien ¿vale? y el envío se ha hecho bien y todo correcto y que el hombre está contento eso es lo principal que es de lo que se trata ¿vale? de esto no se gana nada de esto no se gana nada ¿eh? de esto no se gana nada o lo puedo recomendar de esto no se gana nada o lo puedo decir ya claro voy alto en las horas que te tiras y en el dinero que y en el gasto que tiene estos animadores y todo no ganas nada pero bueno conoces amistades y tienes amigos es igual que cuando va uno a un concurso que gana si gana algo que gana nada pero es la amistad que coge con gente de criadores pues esto es igual ¿vale? esto es exactamente igual ¿veis? mira que bonito mira que estampa hay alguno que lo he visto picotear eso es un timbray macho eso es un macho a ver pues nada ahora no hay mucho que enseñar porque están en plena muda y pero bueno os haré el vídeo y por lo menos ¿veis los pajaritos? ¿vale? se va a ver en fin esto es lo que os quería enseñar que aunque haga calor o agua o nieve o lo que sea esto tiene que estar ¿lo veis? ¿no? no lo digo yo yo soy un maniático para limpieza ya lo hay hay un pajarito pero ya se ha limpiado ¿eh? ya está ¿vale? pues nada dejamos el vídeo aquí y nos vemos el el miércoles ¿vale chavales? venga que vaya bien hasta miércoles adiós y el mío el mío lecate el mío lo